Música Vamos a dar inicio a la clase número 16 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad En el día de hoy vamos a trabajar sobre las fracciones racionales Vamos a definir qué estructura tiene una expresión racional Y cuándo identificar que esa expresión racional sea propia o impropia Luego vamos a operar con fracciones racionales Usando las operaciones de suma, resta, producto y cociente Y finalmente vamos a simplificar expresiones racionales Vamos a comenzar entonces definiendo una expresión racional Vamos a tener presente que una expresión racional es una expresión de la forma p de x sobre q de x En donde p y q son polinomios y vamos a tener el cuidado de que el polinomio q no sea 0 Y entonces una expresión de esa forma p sobre q podrá ser o de esta forma o de esta forma En el caso en el que estemos en esta situación vamos a identificar que el polinomio del numerador es de grado 2 Y el polinomio del denominador que es diferente de 0 es de grado 4 En ese caso como el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador Entonces a este tipo de expresiones racionales las vamos a identificar como expresiones racionales propias Ahora, si el caso es esta otra situación En donde identificamos que el polinomio del numerador es de grado 3 Y el polinomio del denominador es de grado 2 Entonces lo que vamos a identificar es que como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador Una expresión racional de esta forma recibe el nombre de expresión racional impropia ¿Sí? Entonces a manera de síntesis Siempre que tengamos un cociente entre polinomios Y el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador Esa expresión racional se llamará expresión racional propia Y cuando tengamos el caso en el que tenemos un cociente de polinomios En donde el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador Entonces a esa expresión racional la vamos a llamar expresión racional impropia ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien Vamos a identificar Vamos a identificar más ejemplos de expresiones racionales propias e impropias ¿Sí? Para que comencemos entonces a operar con expresiones racionales En nuestros ejemplos En pantalla tenemos otras dos expresiones racionales Que reciben el nombre de expresiones racionales propias Dado que identificamos que para el primer caso El grado del polinomio del numerador es 1 Y el grado del polinomio del denominador es 4 Como el grado del numerador es menor que el grado del denominador Entonces esta es una expresión racional propias y lo mismo ocurre con el segundo ejemplo En donde el grado del polinomio del numerador es 3 y el grado del polinomio del denominador es 4 En cuyo caso como nuevamente el grado del numerador es menor que el grado del denominador Entonces también la podemos llamar expresión racional propia ¿Sí? En nuestros otros dos ejemplos lo que identificamos es que se están comportando los grados de manera recíproca Es decir, el grado del polinomio del numerador en este caso ya es mayor que el grado del polinomio del denominador Es por este motivo que esta expresión racional recibe el nombre de expresión racional impropia Y lo mismo ocurre con nuestro último ejemplo en donde el grado del polinomio del numerador es 5 Y el grado del polinomio del denominador es 2 Como el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador Entonces esta nueva expresión racional también recibe el nombre de expresión racional impropia ¿Eso está claro? Ok La idea es entonces que comencemos a definir las reglas que nos permitan operar expresiones racionales Entonces vamos a identificar cómo vamos a sumar expresiones racionales Cómo las vamos a restar, cómo vamos a efectuar los productos y los cocientes Una vez tengamos eso claro, entonces ya vamos a hacer operaciones más completas En donde tenemos que hacer uso de sumas, restas, productos y cocientes Y además tenemos que simplificar la expresión para lograrla llevar a su forma reducida A su mínima expresión Bien, a petición de la institución educativa Mariano Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que dije hasta el momento para que podamos continuar con las operaciones Lo que hemos dicho hasta el momento es Que vamos a identificar una expresión racional Cuando lo que tengamos sea un cociente entre polinomios En pantalla tenemos cuatro ejemplos de cocientes entre polinomios El primer ejemplo tengo un polinomio lineal dividido por un polinomio de grado 4 En el segundo ejemplo tengo un polinomio de grado 3 dividido entre un polinomio de grado 4 En el tercer ejemplo tengo un polinomio cuadrático dividido entre un polinomio lineal Y en el último ejemplo tengo un polinomio de grado 5 dividido entre un polinomio cuadrático Lo que estamos haciendo es identificar en cada uno de esos casos En qué momento tengo una expresión racional propia Y en qué momento tengo una expresión racional impropia Y lo que estamos haciendo es caracterizando precisamente esos cocientes entre polinomios E identificando que en los casos en donde tengamos cocientes de polinomios Que cumplan la característica de que el grado del polinomio del numerador Sea menor que el grado del polinomio del denominador Entonces en ese cociente de polinomios que es una expresión racional Lo que tenemos es una expresión racional propia Las expresiones racionales propias van a ser precisamente cocientes entre polinomios En donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador Ahora, en qué casos vamos a identificar que tenemos una expresión racional impropia Nuevamente, primero identificamos que lo que tengamos sea un cociente entre polinomios Pero si ese cociente entre polinomios se está comportando de la manera que El grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador Entonces en esos casos lo que vamos a identificar es Que esa expresión racional es una expresión racional impropia ¿Eso está claro? Ok Lo que vamos a hacer a continuación es Comenzar a operar con expresiones racionales Entonces vamos a definir unas reglas Vamos a definir unas reglas que nos permitan operar las expresiones racionales La idea es que cuando estemos ante el caso de una expresión racional impropia Y recuerdo que este caso es el caso en donde el grado del polinomio del numerador Es mayor o igual que el grado del polinomio del denominador Entonces lo que vamos a hacer allí Cuando tengamos este caso Es efectuar la división entre polinomios Y haciendo uso del algoritmo de la división Vamos a lograr escribir Ese cociente entre polinomios Como un polinomio Más una expresión racional propia ¿Cómo vamos a lograr eso? Eso lo vamos a lograr de la siguiente manera Si estamos ante el caso En el que el polinomio del numerador Sea de grado mayor Que el polinomio del denominador Entonces efectuando la división entre polinomios Lo que tenemos es Que P de X Se va a poder dividir Entre el polinomio Q de X ¿Sí? Porque el grado de P Es mayor o igual que el grado de Q Utilizaremos las reglas que ya teníamos En clases anteriores De buscar expresiones algebraicas Que multiplicadas por la expresión que tengamos En Q de X Nos vaya arrojando los resultados de P Cuando logremos todo ese proceso Lo que vamos a encontrar es un polinomio C Que era el que llamábamos cociente En la división entre polinomios Y finalmente Luego de efectuar las operaciones indicadas Lo que nos quedará Es un polinomio Que llamábamos el residuo ¿Cierto? El algoritmo de la división Nos decía que P de X Iba a ser igual a El divisor Q Por el cociente C Más El residuo R Pero como nuestra intención En este momento Es lograr escribir El cociente Entre P y Q Lo que vamos a hacer En esta igualdad Que nos la permite Escribir el algoritmo De la división Lo que vamos a hacer es Dividir A ambos lados De la igualdad Por el polinomio Q Entonces cuando Dividimos a ambos lados De la ecuación Por el polinomio Q Lo que obtenemos Es la siguiente expresión De esta manera Estamos logrando Caracterizar Que del lado izquierdo De nuestra igualdad Ya tenemos la expresión Que tenemos que reescribir ¿Si? En términos de una suma Entre un polinomio Y una fracción propia Entonces ya tenemos La expresión Que tenemos que caracterizar Ahora tenemos que manipular El lado derecho De nuestra ecuación Pero como tenemos Un común denominador Las propiedades De operaciones Entre fracciones Nos permiten Escribir Ese cociente Como Q de X Por C de X Dividido Q de X Más R de X Dividido Q de X Porque teníamos Un común denominador Ahora ¿Qué hacemos En esta suma De fracciones? Identificamos Que en la primera fracción Tenemos un polinomio Común ¿Si? El polinomio Q multiplica En el numerador El polinomio Q Divide En el denominador Lo podemos cancelar Como un polinomio Común Y la expresión Queda de la siguiente Manera El cociente Que necesitábamos Caracterizar P sobre Q Lo podemos Escribir Ahora Como El polinomio Cociente C Más El residuo Sobre el divisor Y es lo que Tenemos acá ¿Eso está claro? Muy bien Muchas gracias Institución educativa Técnico Industrial Simón Duque Entonces Vamos a comenzar Con los ejemplos ¿Si? Vamos a empezar A operar Fracciones Racionales Nos dicen Use El algoritmo De la división Para escribir Esta fracción En la forma Más simple Lo primero Que tenemos Que identificar Es Que esta Fracción Racional De nuestro Ejemplo Es una Fracción Racional En donde El grado Del polinomio Del numerador Es mayor Que el grado Del polinomio Del denominador Dado que El grado Del polinomio Del numerador Es dos Y el grado Del polinomio Del numerador Es uno O sea Que esta expresión Racional Recibe el nombre De una expresión Racional Impropia Muy bien Institución educativa San Rafael Del licuña Es una expresión Racional Impropia Como es Impropia Acabamos De ver Que cuando Estemos En ese caso De tener Una expresión Racional Impropia Entonces lo Primero que Vamos a hacer Es efectuar Una división Entre esos dos Polinomios La división Estándar Vamos a dividir El polinomio 3x a la dos Menos 8x Más 4 Entre el polinomio x más 3 Entonces voy a tomar Nota de ello Y lo que queremos Hacer es Efectuar la división Entre el polinomio 3x a la dos Menos 8x Más 4 Y lo vamos a dividir Entre el polinomio lineal x más 3 El proceso Que vamos a llevar A cabo En este momento Es el que ya Hemos venido Trabajando Y es Identificar Cuál es la expresión Algebraica Que multiplicada Con x Nos arroja Como resultado 3x a la dos ¿Qué expresión Algebraica Tendremos que Multiplicarle a x Para que nos arroje 3x a la dos Muy bien 3x Entonces Una vez que identifique Que tengo que multiplicar A x por 3x Comenzamos a efectuar La propiedad Distributiva Del producto Con respecto a la suma Para ir anotando Nuestros resultados Debajo del polinomio ¿Sí? Y tratando de respetar El orden Entre los términos Semejantes Es decir Vamos a ir escribiendo Debajo de cada término Su semejante Para luego poder efectuar La resta Acá es muy importante Que recordemos Que cuando hagamos Los productos ¿Sí? Entre 3x y x Y 3x y 3 Esos resultados Cuando los escribamos Del lado izquierdo De la división Les vamos a cambiar El signo Porque nuestra intención Es realizar una resta Entonces voy a comenzar A hacer esos productos 3x por x Da como resultado 3x a la dos Pero como vamos a restar Entonces recordemos Que le cambiamos Que le cambiamos El signo Ahora 3x por 3 Da como resultado 9x Pero como lo que queremos Es hacer una resta También le vamos a cambiar El signo Y en ese momento Como ya hemos terminado De efectuar La propiedad distributiva Del producto Con respecto a la suma Entonces vamos a sumar Esos términos Que nos quedaron ¿Sí? 3x a la dos Menos 3x a la dos Se cancelan Y nos queda Menos 8x Menos 9x Que nos da como resultado Menos 17x Y finalmente Entonces como el 4 No tiene más términos semejantes Bajamos el 4 ¿Qué análisis hacemos acá? Como este residuo Que nos quedó Es un polinomio De grado 1 Y el polinomio Del divisor También era un polinomio De grado 1 Todavía podemos seguir Efectuando La división Entonces lo que nos vamos A preguntar es ¿Qué número Tendré que multiplicarle A la x Para que el resultado Sea menos 17x? Muy bien Muy bien Menos 17 Entonces Vamos a escribir Menos 17 Y nuevamente Vamos a efectuar La propiedad distributiva Del producto Con respecto a la suma Entonces Menos 17 por x Da menos 17x Pero como vamos a hacer Una resta Le cambiamos el signo Luego Menos 17 por 3 Da menos 51 Pero como lo que vamos A efectuar Es una resta Entonces también Le vamos a cambiar El signo Hasta ahí vamos bien Listo Muy bien Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando vamos A hacer esa suma Menos 17x Más 17x Se cancelan Y nos queda Como residuo 55 O sea que Si nuestra intención Era usar El algoritmo De la división Para escribir Esta fracción En la forma Más simple Haciendo uso De lo que acabamos De desarrollar En la presentación Anterior Tenemos que Esta expresión Racional Que nos dieron La podemos escribir De una manera Más simple Haciendo uso De la siguiente estructura Vamos a identificar Nuestro cociente Y vamos a identificar Nuestro residuo Y lo que vamos A escribir Es El polinomio Cociente 3x Menos 17 Y a eso Le vamos a sumar ¿Sí? La fracción Racional Que está Dada por El residuo Sobre El divisor Que teníamos Que era x más 3 Y esta Es La forma Más simple Que hemos Encontrado Para poder Reescribir La fracción La fracción Racional Impropia Del inicio De nuestro ejercicio ¿Eso está claro? Ok Bien Vamos a continuar Bien Vamos a continuar Entonces Con Otro ejemplito En donde Lo que estamos Haciendo Reitero Es Operando Con fracciones Racionales Y Identificando En cada caso Cuando estamos Con fracciones Racionales Propias Y cuando Estamos Con fracciones Racionales Impropias ¿Sí? Nuestro Segundo Ejemplo Nos indica Que Lo que debemos Hacer es Sumar Estas Dos Expresiones Expresiones Racionales ¿Sí? Y antes De que sumemos Esas dos Expresiones Racionales Vamos a Identificar Qué tipo De expresiones Racionales Son cada una De ellas Nuestra 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 primera Expresión Racionales Es una Expresión Cuyo grado Del polinomio Del numerador Es 1 Y cuyo grado Del polinomio Del denominador Es 2 O sea Que Esta expresión Que tenemos Acá en este Momento Es una Expresión Racional Propia Cierto Ahora Identificamos Nuestra segunda Expresión Racional Y en esa Segunda Expresión Racional Lo que tenemos Es Que como El numerador Solo está Compuesto Por una Constante Entonces Esa Constante Es un Polinomio Que tiene Grado 0 Y El denominador Es un Polinomio Que tiene Grado 1 O sea Que Nuevamente Como el Grado Del numerador Es menor Que el Grado Del denominador Entonces Es otra Expresión Racional Propia Bien Entonces Que vamos A hacer Lo que vamos A hacer Antes de Sumar Si Lo que vamos A hacer Antes de Sumar Es Tratar De Simplificar En cada Momento Las Expresiones Racionales Para que Las operaciones Que vayamos Haciendo En cada Momento Sean De la Forma Más Simplificada Posible Si Vamos A Simplificar Antes De Realizar La Operación Suma Cada Expresión Racional Yo les Pregunto La Expresión Racional 1 Sobre X Más 4 Sobre X Más A Perdón Podrá Ser Simplificada La Expresión 1 Sobre X Más 4 Podrá Ser Simplificada No Muy bien Institución Educativa Eduardo Fernández Diamalfi No Podrá Ser Simplificada Pero La Expresión Racional X Más A Sobre X A La 2 Menos A La 2 Es Una Expresión Racional Que Puede Ser Simplificada Si Muy bien Institución Educativa F. Gómez ¿Cómo ¿Cómo Podemos Simplificar Esa Expresión Racional ¿Cuál Será El Proceso Que Debemos Llevar A cabo Para Lograr Simplificar Esa Expresión Antes De Realizar La Suma Que Está Indicada ¿Qué Podemos Hacer? Factorizar El Denominador Eso Está Muy Bien Entonces Vamos A Factorizar El Denominador Tenemos Que El Numerador Es X Más A Y El Denominador Como Bien Me lo dice ¿Cómo Vamos A Factorizar Esa Diferencia Cuadrados Escribimos La Raíz Cuadrada Del Primer Término Más La Raíz Cuadrada Del Segundo Término Por La Raíz Cuadrada Del Primer Término Menos La Raíz Cuadrada Del Segundo Término ¿Si o no? Hasta Ahí Muy Bien Hemos Logrado Factorizar El Denominador De La Primera Expresión Racional Luego La Tendremos Que Sumar Con Esta Otra Expresión Racional 1 Sobre X Más A Ahora ¿Qué Podemos Simplificar? ¿Qué Podemos Simplificar En La Primera Expresión Racional? ¿Qué Podemos Simplificar? X Más A Muy Bien Como X Más A Es Un Polinomio Que Aparece Como Factor Común En El Numerador Y En El Denominador Entonces Vamos A Poder Escribir Esa Expresión Racional En Su Forma Más Simple Como 1 Sobre X Menos A Más La Otra Expresión Que Teníamos 1 Sobre X Más A Hasta Ahí Vamos Bien Listo Ahora ¿Cuál Será El Vamos Primera fracción Por Numerador De la Segunda Fracción O sea X Menos A Y eso Lo vamos A Dividir Entre El Producto De Los Dos Denominadores X Menos A Por X Más A Hasta Ahí Vamos Bien Listo Pero En el Numerador Podemos Agrupar Términos Semejantes Cierto Ojo En el Denominador Hay una Diferencia Cuadrados Pero Como lo que Necesitamos Es Escribirlo Cierto Escribir Esas Fracciones En la Forma Más Simple Cuando Logramos Factorizar Una Expresión Esa Expresión Queda En su Forma Más Simple Si Es el Proceso De Factorizar Una Expresión Lo que Hace Que La Podamos Escribir En la Forma Más Simple Entonces No Nos Vamos A Devolver Cierto Porque Sería Volver A Esta Instancia Lo Que Si Podemos Hacer En el Numerador Es Agrupar Los Términos Semejantes Resulta Que En el Numerador Tenemos Un Término A Que Suma Y Un Término A Que Resta Se Cancelan Y Tenemos X Suma Y X Suma O sea Que Cuántas X Tenemos En el Numerador 2X Y Y En el Denominador Nos Queda X Menos A Por X Más A Y Esta Es La Es Es Más Simple Que Pudimos Haber Encontrado Para La Operación Suma Entre Estas Dos Fracciones Iniciales Eso Está Claro Ok Bien Vamos A Continuar Con otro Ejemplito Cierto Entonces Ya recordamos Cómo sumar Fracciones Y lo que Hicimos Antes de Sumar Fracciones Fue Identificar Cada una De las Fracciones Que teníamos Y simplificarla Antes de Cierto Para evitar Tener que Hacer Cuentas Con Expresiones Mucho Más Grandes El Denominador El Denominador Podría Escribirse Como Su Equivalente Que Es Una Diferencia Cuadrados Pero Si La Intención Es Expresar Esa Fracción En su Forma Más Simple La Forma Más Simple Es Cuando Cada Una De Las Expresiones Esté Completamente Factorizada Entonces No No Tiene Sentido Que Escribamos El Denominador Como X A La 2 Menos A La 2 Porque Entonces Cuando Analicemos Esa Expresión Tendríamos Que Pensar En Factorizarla Y Ya La Tenemos Factorizada acá Eso está Claro Bien Vamos a Continuar Con otro Ejemplo Vamos Ahora A Multiplicar Vamos A Multiplicar Estas Dos Expresiones Racionales Y Vuelve Y Juega Lo Que Vamos A Identificar Primero Que Todo Es Qué Tipo De Expresión Racional Es La Primera Y Qué Tipo De Expresión Racional Es La Segunda El Grado Del Numerador En La Primera Expresión Racional Es Uno Y El Grado Del Denominador En La Primera Expresión Racional Es Dos Bien Institución Educativa Eduardo Fernández Diamalfi Es Una Expresión Racional Propia Que Puede Ser Simplificada Porque El Denominador Puede Ser Factorizado Cierto Y La Segunda Expresión Racional Es Una Expresión Racional Que También Es Propia Y No Puede Ser Simplificada Si Entonces De una Manera Muy Análoga A lo Que Hicimos En El Ejercicio Anterior Vamos A Primero Que Todo A Factorizar El Denominador De La Primera Expresión Racional ¿Cómo Lo Vamos A Lograr? Hemos Identificado Que El Denominador De La Primera Expresión Racional Es Una Diferencia De Cuadrados Muy Bien Que Permite Ser Factorizada Como Y Más B Por Y Menos B Y Vamos A Multiplicar Esa Expresión Por La Otra Expresión Racional 1 Sobre Y Menos B Eso Está Claro Hasta Allí Bien Excelente De Manera Similar Entonces Vamos A Identificar Bien Institución Educativa Eduardo Fernández De Amalfi En la Primera Expresión Racional Podemos Simplificar Un Factor Común Y Podemos Reescribir Esa Expresión Como 1 Sobre Y Menos B Por 1 Sobre Y Menos B Y La Operación Que Tenemos Que Efectuar En Este Momento La Operación Que Tenemos Que Efectuar En Este Momento Es Un Producto Entre Fracciones Racionales Y Como Se Efectúa Un Producto Entre Fracciones Se Multiplica Numerador Con Numerador Y Denominador Con Denominador Entonces Cuando Multiplicamos 1 Por 1 Obtenemos El Resultado De 1 Y Cuando Multiplicamos Y Menos B Por Y Menos B La Expresión Resultante Es Y Menos B Al Cuadrado Entonces Podemos Decir Que Esta Es La Expresión Más Simple Que Pudimos Encontrar Para El Producto Entre Las Dos Fracciones Racionales Iniciales Otra Vez No Tiene Sentido Que Efectuemos Este Producto Notable Cuyo Resultado Sería Y A La Dos Menos Dos B Y Más B A La Dos No Tiene Sentido Que Lo Efectuemos Porque La Forma Más Simple De Una Expresión Racional Es Cuando Está Completamente Factorizada Y No Hay Factores Comunes Diferentes De Uno Entre El Numerador Y El Denominador Si Entonces Como allí Ya está Completamente Factorizada Y no Hay factores Comunes Esta Es la Forma Más Simple En la Que Podemos Escribir Este Producto De Fracciones Iniciales Eso Está Claro Bien Excelente Entonces Vamos a Continuar Con Proceso Que Que De Llevar A Cabo Cuando La Intención Sea Simplificar Expresiones Racionales Si Nuestro Segundo Ejemplo Si Lo 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 primero Lo primero que vamos a hacer Es identificar Qué tipo de expresión racional Es la primera Y qué tipo de expresión racional Es la segunda Y si pueden ser simplificadas Antes de Realizar la operación Bien Se puede Factorizar la primera Expresión De una manera muy similar A lo que veníamos haciendo En los dos ejemplos Anteriores Cierto Entonces vamos a Factorizarla Antes de Efectuar la operación Tenemos En el numerador Y más B Y en el denominador Que nuevamente Es una diferencia De cuadrados Entonces vamos a tener Y más B Por Y menos B ¿Eso está claro hasta allí? Bien Vamos a Vamos a Verificar si el resultado Es 1 ¿Sí? Ya vamos a verificar si el resultado De esta operación Es 1 Dividido 1 sobre Y menos B En la primera La primera expresión racional Identificamos nuevamente Que hay un factor común Entre el numerador Y el denominador ¿Cierto? Entonces podemos cancelar La expresión Y más B Y escribimos lo que nos queda Nos queda 1 sobre Y menos B Dividido 1 sobre Y menos B Ahora Vamos a recordar ¿Cómo se dividen Dos expresiones racionales? ¿Cómo se dividen Dos expresiones racionales? Se multiplica En cruz ¿Cierto? En X Entonces Lo que vamos a hacer es Multiplicar El numerador De la primera expresión Por el denominador De la segunda expresión O sea que el resultado En el numerador es Y menos B Y luego vamos a dividir Entre el producto De El primer denominador Por El segundo numerador Esa multiplicación Da Y menos B Y hemos identificado Que en este proceso Hay factor común Entre el numerador Y el denominador De esa expresión racional Que nos permite Que podamos cancelar Y el resultado En efecto Como ya me lo venían diciendo Es 1 O sea que ¿Qué hemos encontrado? Que la forma más simple De escribir Esa división Entre esas dos Fracciones racionales Es mediante la expresión 1 ¿Eso está claro? Bien Excelente Entonces Como ya lo hemos venido diciendo La intención De Simplificar Expresiones Racionales ¿Sí? La intención De simplificar Expresiones racionales Tiene que ver Con El proceso Que debemos llevar a cabo Para Reducir O llevar A la mínima Expresión La expresión Racional inicial Y eso ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Reducir O escribir En la mínima Expresión La fracción Racional inicial Lo que quiere decir es Que vamos a lograr Escribir La fracción inicial Sin factores Comunes Diferentes De 1 En el numerador Y en el denominador ¿Sí? Me voy a devolver Un momentico A petición De La institución Educativa Luis López De Mesa ¿Sí? Recordemos Que La intencionalidad Con la clase Más allá De tomar Nota De los Desarrollos Teóricos Que yo estoy Llevando a cabo Es que realmente Prestemos atención Para que los conceptos Queden realmente claros Y en el momento En el que se necesite Retomar Con más detalle Recordemos Que los videos Quedan en un servidor Se pueden descargar luego Y poderse revisar Con más detalle ¿Sí? Con mucho gusto Entonces Como ya tenemos claro El proceso Que vamos a llevar a cabo Para simplificar Las expresiones racionales Y es lograrlas Escribir Sin factores comunes Entre el numerador Y el denominador Entonces Vamos a comenzar A hacer ya Operaciones más Completas En donde Hayan Diversidad De operaciones Sumas Restas Productos Y cocientes Tengamos que Identificar En cada caso Cómo ir Simplificando Cada expresión racional Y finalmente Arrojar un resultado Que está escrito En su forma Más simple ¿Eso está claro? Vamos a Simplificar Estas operaciones Entre esas Cuatro Expresiones racionales ¿Cuáles son las cuatro Expresiones racionales Que hay allí? Está la expresión Racional X Sobre X Menos 4 Está la expresión Racional 3 Sobre X Más 3 Está además La expresión Racional 1 Sobre X Y la expresión Racional 2 Sobre X Menos 4 Antes de Realizar el producto De extremos Y medios Que lo conocemos Como la ley De la oreja Recordemos Que hay que Mire Esta expresión Está compuesta Por Unas operaciones En el numerador De la fracción Final Y otras operaciones En el denominador De la fracción Inicial ¿Cierto? Entonces Antes de poder Efectuar el producto De medios Y extremos Lo que tenemos Que hacer es Operar el numerador Y luego Operar el denominador Que lo podamos tener Como una sola Expresión racional En el numerador Una sola expresión Racional en el denominador Y allí sí Aplicamos El producto De medios Y extremos ¿Cierto? Muy bien Primero se resuelve La resta Y la suma Y luego Ahí sí se hace El producto De medios Y extremos Entonces Vamos a Realizar La operación Del numerador Primero ¿Sí? ¿Con qué color? Voy a poner así Voy a identificar De un color Diferente La división Principal Para que no La perdamos De vista Y con otro Color Las divisiones Que vamos a hacer Entre el numerador Y las operaciones Que vamos a hacer En el denominador ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a hacer? En el numerador Hay una resta De dos expresiones Racionales Y vamos a identificar Que el proceso A seguir Es Muy bien Multiplicar Numerador Con denominador O sea X Por X más 3 Y luego Está indicada Una resta Entonces Vamos a hacer La resta Entre el producto De El denominador X menos 4 Por el numerador 3 Entonces Escribimos 3 Por X menos 4 Y luego Eso está Dividido Entre el producto De esos dos Denominadores ¿Sí? Entonces Vamos a dividirlo Entre X menos 4 Por X más 3 ¿Eso está claro Hasta allí? Bien Vamos a hacer Un proceso similar En el denominador De la expresión inicial Que la marqué Con naranja ¿Sí? Entonces La operación Que hacemos En el denominador Es la siguiente Multiplicamos Numerador Con denominador Lo que nos arroja Un resultado De X menos 4 Y si hay Una suma Indicada Entonces Hacemos suma Y multiplicamos El denominador X Con el numerador 2 Nos da como resultado 2X Y luego Y luego El denominador Es el producto De los denominadores X Por X Menos 4 ¿Eso está claro Hasta allí? Bien Bien Excelente Excelente Nuevamente En el paso a seguir Voy a identificar Que la división Que la división principal ¿Sí? La sigo marcando Con naranja Y voy a realizar Las operaciones Entre los numeradores De cada una De esas fracciones Para ir simplificando Para ir simplificando Antes de ¿Cierto? Para ir simplificando Antes de efectuar El producto De medios Y extremos En el numerador Aplicamos Propiedad distributiva Del producto Con respecto A la suma Y obtenemos La siguiente expresión X a la 2 Más 3X Menos 3X Más 12 ¿Eso está claro? Bien En el denominador No hay necesidad De efectuar Ese producto Porque ya está Factorizado ¿Cierto? O sea Por ese lado Ya tenemos Una ganancia Cuando lo que queramos Sea simplificar Completamente La expresión Ahora En el denominador También podemos hacer Las Destruir Esos paréntesis Y agrupar Términos semejantes Cuando destruimos Este paréntesis Y agrupamos Términos semejantes Tenemos X Más 12X Que da como Resultado 3X Menos 4 Y en el denominador Tenemos X Por X Menos 4 ¿Eso está claro Hasta allí? Bien Entonces Identifiquemos En los numeradores Si podemos simplificar Más Resulta que En el numerador Del numerador Tenemos que 3X suma Y 3X resta O sea que los podemos Cancelar ¿Y cómo escribimos Nuestra fracción? Vamos a escribir Nuestra fracción Como En el numerador X X Es en este momento Es en este momento Es en este momento En donde ya tenemos Completamente Simplificado El numerador Y tenemos Completamente Simplificado El denominador En donde podemos Efectuar El producto De medios Y extremos Es acá Donde Eso La ley de la oreja ¿Cierto? Es acá Donde podemos Efectuarla Antes no podíamos Como ya simplificamos Completamente Ahí si la podemos Efectuar Entonces Voy a escribir Lo que nos queda Luego de efectuar El producto De medios Y extremos Entonces Vamos a multiplicar El numerador Del numerador Con el denominador Del denominador Queda X a la 2 Más 12 Por X Por X menos 4 Eso está claro Y luego voy a multiplicar El denominador Del numerador Con el numerador Del denominador Y nos queda X menos 4 Por X más 3 Por 3X Menos 4 Hasta ahí Vamos bien El 3X Menos 4 Salió De efectuar Esta operación Que teníamos acá X Menos 4 Más 2X Da como resultado Simplificado X más 2X Que da 3X Menos 4 Si Eso está claro Bien Y ya en este proceso Como ya tenemos Si Como ya tenemos En el numerador Completamente Factoriza la expresión Y en el denominador Completamente factoriza la expresión Allí si podemos cancelar Los factores comunes Si Y cuando cancelemos Los factores comunes Entonces Que nos va a quedar Tenemos X menos 4 Multiplica Y X menos 4 Divide Hay más factores comunes Que podamos cancelar ¿Tenemos más factores comunes Que podamos cancelar Entre numerador Y denominador? No Entonces ya escribimos Nuestra expresión Completamente simplificada Como X Que multiplica A X a la 2 más 12 Dividido X más 3 Que multiplica A 3X Menos 4 ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué podemos concluir? Que esta expresión final Es La forma más simple En la que podemos escribir Las operaciones indicadas En un comienzo ¿Sí? Esta es la forma más simple Entonces me decían Simplifique esa expresión Operamos Y la forma más simple De poderla escribir Es mediante esta estructura ¿Sí? Vamos a pasar A A resolver Un último ejemplo Para que terminemos De afianzar Esos conceptos De Cómo simplificar Operaciones Con expresiones Racionales ¿Sí? Esta X Solita Cuando estamos Efectuando ¿Sí? Cuando estamos Efectuando la suma Entre estas dos fracciones Institución educativa 20 de julio ¿Sí? Cuando estamos efectuando La suma Entre estas dos fracciones Tenemos que Multiplicamos En X Entonces 1 por X Menos 4 Da X Menos 4 Más 2 por X Da 2X Y en el denominador Se coloca El producto De los denominadores X solita Por X Menos 4 Y de ahí Viene la X Solita ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eso está claro? Bien Listo Excelente Vamos a hacer el último ejemplo Miremos esta nueva expresión racional En esta nueva expresión racional Hay 5 expresiones racionales en juego ¿Cuáles son esas 5 expresiones? 1 sobre X 1 sobre X Menos 2 3 sobre X Al cuadrado Menos 2X X Sobre X Menos 2 Y 3 sobre X Hay 5 expresiones racionales Resulta que La intención final Luego de realizar Esas operaciones Es Simplificar Es decir Lograr escribir El resultado En la forma más Simple posible ¿Y cómo se logra eso? Cuando escribimos el resultado Completamente factorizado Completamente factorizado En donde identificamos Que no hay factores comunes Entre el numerador y el denominador Diferentes de 1 Muy bien Primero vamos a simplificar Hay que operar Luego hay que realizar El producto de medios y extremos Lo que me dicen como ley de la oreja Y luego ahí sí Reescribir la expresión En forma más simple ¿Qué vamos a hacer? Primero Primero Vamos a reescribir Cada una de las expresiones Racionales Que están en juego En la forma más Simple posible Entonces Vamos a escribir En la forma más simple posible Cada una de esas expresiones Racionales Entonces tenemos La primera expresión 1 sobre x Que ya está en su forma más simple No tenemos nada que hacer allí Menos 1 sobre x menos 2 Que también está en su forma más simple ¿Cierto? Resulta que esta tercera expresión Permite ser factorizada en su denominador Entonces factorizamos el denominador 3 sobre x que multiplica a x menos 2 Esa es la factorización ¿Eso está claro? Bien Y en el denominador Tenemos x Sobre x menos 2 Más 3 Sobre x Ahí tenemos Cada una de las expresiones Racionales Que están en juego Escritas en su forma Más simple Ahora ¿Qué vamos a hacer? Antes de aplicar El producto de medios y extremos O como me dicen La ley de la oreja Antes de eso Hay que sumar Y restar Las fracciones del numerador Y hay que sumar Las fracciones del denominador En este caso Vamos a hacer uso Del método Del mínimo común múltiplo Para sumar expresiones racionales ¿Sí? El mínimo común múltiplo Para sumar expresiones racionales Muy bien Institución Educativa Liceo El Bagri El mínimo común múltiplo ¿Cómo queda el mínimo común múltiplo Entre los denominadores De la expresión que está en el numerador? Muy bien Muy bien Instituciones educativas El mínimo común múltiplo Entre los denominadores De la expresión que está en el numerador Es X Por X menos 2 Ese es el mínimo común múltiplo ¿Sí? Porque ese Porque esta expresión Recoge Los factores Comunes Y no comunes Con el mayor exponente Que haya En el denominador Y resulta que X Es un factor Que aparece En dos de las tres expresiones Pero no en todas Entonces es un factor no común Que hace parte Del mínimo común múltiplo Y X menos 2 Es otro factor Que aparece En dos de las tres expresiones O sea que tampoco es factor común Pero hace parte del mínimo común múltiplo Entonces ¿Qué conforma el mínimo común múltiplo? X por X menos 2 Entonces resulta Que una vez Identificamos El mínimo común múltiplo Lo que vamos a efectuar Lo que vamos a efectuar es La siguiente regla El mínimo común múltiplo Dividido X ¿Sí? Si tenemos X por X menos 2 Dividido X ¿Cuál es el resultado? X por X menos 2 Dividido X Muy bien Institución educativa Eduardo Fernández De Amalfi El resultado Es X menos 2 Ese resultado Que nos dé Ese cociente Lo vamos a multiplicar Por 1 Entonces X Dividido X menos 2 Dividido X Da X menos 2 X menos 2 Por 1 Entonces queda X menos 2 Hasta ahí vamos bien Listo Lo que estamos efectuando ¿Cuándo es? El método Del mínimo común múltiplo Para sumar Expresiones racionales Identificamos Cuál es el mínimo común múltiplo De los denominadores Y luego La regla Que vamos a aplicar es Dividir el mínimo común múltiplo Entre cada uno De los denominadores Y el resultado Que vaya quedando En cada caso Multiplicarlo Por los numeradores ¿Sí? Entonces X por X menos 2 Divido X Da como resultado X menos 2 X menos 2 Por 1 Queda el mismo X menos 2 Y luego dice Menos Entonces vamos a restar Menos Y hacemos El mismo proceso X por X menos 2 Dividido X menos 2 ¿Cuánto nos da? Da X Muy bien Y ese X multiplicado por 1 Nos sigue dando X Y resulta que en la operación indicada Sigue un más Entonces sumamos Y hacemos nuevamente el mismo proceso X por X menos 2 Dividido X por X menos 2 Da 1 1 por 3 Da 3 Muy bien Y exactamente lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Vamos a hacer en el denominador Vamos a identificar el mínimo como múltiplo De estos dos denominadores Y vamos a efectuar el mismo proceso ¿Cierto? Entonces Ahorita hacemos la reducción ¿Sí? Vamos paso a paso Entonces El mínimo como múltiplo Entre los denominadores del denominador es X por X menos 2 ¿Cierto? No hay factores comunes Y el mínimo como múltiplo Se calcula como El producto De los factores comunes Y no comunes Con mayores exponentes O sea que queda X por X menos 2 ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer es Ese mínimo como múltiplo Dividido X menos 2 Da como resultado X Y X Por X Nos da X a la 2 ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno Sigue suma Entonces sumamos También se puede hacer en cruz También se puede hacer en cruz ¿Cierto? Si verificamos la operación en cruz Va a dar lo mismo Porque los denominadores en este caso No tienen ningún factor común ¿Sí? Y además están completamente En su forma simple Entonces puede ser lo mismo Si multiplicamos en cruz Las operaciones van a dar el mismo resultado Entonces X por X menos 2 Divido X Da como resultado X menos 2 Y queda 3 Ojo con los paréntesis Por X menos 2 ¿Sí? ¿Eso está claro hasta allí? Bien Vamos a simplificar Lo que podamos simplificar En el numerador De nuestra expresión Lo que tenemos es Que X suma Y X resta Se pueden cancelar Y tenemos la operación 3 menos 2 Que da como resultado 1 ¿Cierto? Y en el denominador queda X por X menos 2 Luego la división principal Y finalmente efectuamos lo que hay en el denominador Y en el denominador Y en el denominador tenemos X a la 2 Más Después de aplicar el producto distributivo De la suma Del producto con respecto a la suma Entonces hacemos Entonces hacemos 13X Menos 6 ¿Sí? Dividido X Por X Menos 2 Hasta allí vamos bien Listo Entonces tenemos 1 Sobre X Por X menos 2 Porque no podemos hacer todavía nada allí Y en el denominador El numerador puede ser factorizado A petición de la institución educativa 20 de julio Voy a retomar El análisis Con el que comenzamos el ejercicio ¿Sí? Voy a retomar el análisis Para que Nos pongamos en En sintonía Nos dicen Simplificar Este cociente Entre esas operaciones De expresiones racionales En el numerador Y en el denominador Entonces lo que vamos a hacer es Identificar Que como en el numerador hay Operaciones de suma y resta Con fracciones Lo que tenemos que llevar a cabo es Una suma O resta de fracciones Que para simplificar los procesos Estamos usando el método Del mínimo común múltiplo Y para realizar el método Del mínimo común múltiplo Lo que tenemos es Que identificar Los denominadores De cada una de esas expresiones racionales Para buscar ¿Cuál es el mínimo común múltiplo De los denominadores? Y el mínimo común múltiplo De los denominadores Se halla Con los factores comunes Y no comunes Que existan Entre esos denominadores Como estamos hablando De factores comunes Y no comunes Quiere decir Que cada una De esas expresiones Debe estar factorizada Entonces Como cada una De esas expresiones Debe estar factorizada Lo que hicimos fue Reescribir Cada una de esas fracciones En su forma más simple La primera No se podía simplificar más La segunda Tampoco se podía simplificar más Y en la tercera Factorizamos Factorizamos el denominador Porque de esa manera Podíamos identificar Cuál era el mínimo común múltiplo Entre esos tres denominadores Cuyo mínimo común múltiplo Era X por X menos 2 Y luego lo que hicimos fue Llevar a cabo el proceso De cómo sumar Expresiones racionales Por el método El mínimo común múltiplo Y el método El mínimo común múltiplo Consiste en Identificar el mínimo común múltiplo Dividirlo entre cada uno De los denominadores Y cada uno de los resultados Irlos multiplicando Por el numerador Entonces hicimos Mínimo común múltiplo Dividido de X Da como resultado X menos 2 Ese X menos 2 Se multiplicó por 1 Cuyo resultado fue El mismo X menos 2 Luego Seguía resta Entonces hacíamos resta El mínimo común múltiplo Dividido de X menos 2 Daba como resultado X Y ese X Lo multiplicamos por 1 O sea que nos daba como resultado X Y seguía suma Entonces hacíamos suma El mínimo común múltiplo Dividido Dividido X por X menos 2 Da como resultado 1 Y 1 multiplicado por 3 Nos da 3 Hasta este momento ¿Qué hicimos? Sumar Las 3 fracciones Del numerador Haciendo uso del método Del mínimo común múltiplo Y exactamente lo mismo Vamos a hacer en el denominador Vamos a escribir El denominador Completamente simplificado Y como en cada una de las fracciones No hay nada que hacer No hay nada que factorizar Lo reescribimos igual Y empezamos a identificar Cuál era el mínimo común múltiplo De los denominadores Que era el mismo X por X menos 2 Y comenzamos a hacer el mismo proceso El mínimo común múltiplo Dividido de X menos 2 Que da X Y X por X Da X al cuadrado Sigue suma Entonces sumamos El mínimo común múltiplo Dividido de X Da X menos 2 Por 3 Entonces escribimos 3 por X menos 2 ¿Y qué hacemos allí? Vamos a operar El numerador de esa fracción Y para operar El numerador de esa fracción Lo que hay que hacer es El producto La propiedad distributiva Del producto Con respecto a la suma Nos queda X a la 2 Más 3X Menos 6 Y hasta ahí Llevamos Nuestra expresión Que es El resultado De esta suma De expresiones En el numerador Y el resultado Que es Esta suma De expresiones En el denominador Hasta ahí ¿Vamos bien? Bien Lo que vamos a hacer En este instante Es Factorizar Este polinomio cuadrático ¿Cómo factorizamos Este polinomio cuadrático? Abrimos Dos paréntesis Raíz Raíz del primer término Que es X Ponemos más Más por menos Menos Y buscamos dos números Que multiplicados Den 6 ¿Sí? Dos números Que multiplicados Den 6 Y sumados Den 3 ¿Será que hay números Enteros? ¿Sí? Números enteros Cuyo producto Sea 6 Y cuya Resta Sea 3 No No los hay Entonces Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo De esa manera X a la 2 Más 3X Menos 6 Y ahora sí En este momento Vamos a realizar La ley de la oreja O el producto De medios y extremos ¿Sí? ¿Cómo queda Nuestro producto De medios y extremos? Queda X Por X menos 2 Que divide a X Por X menos 2 Por X a la 2 Más 13X Menos 6 ¿Eso está claro? Se cancelan Muy bien Ahora sí Ahora sí Se cancelan Factores comunes X Se cancelan Factores comunes X menos 2 Y queda 1 sobre X a la 2 Más 13X Menos 6 ¿Eso está claro? Bien Vamos a terminar Acá O Más A A Más A Más A Más A Más ¡Gracias!